Queríamos en este momento compartir con ustedes unas imágenes del día de ayer en la noche de nuestro comandante, acompañado por sus dos hijas, Rosa Virginia y María Gabriela, sus dos hijas mayores. Ayer, en el Día de la Amistad de los Enamorados, bueno, dos de sus más grandes enamoradas y él enamorado de ellas, por supuesto, y las vamos a compartir hoy, 15 de febrero, cuando estamos nada más y nada menos que a 194 años del discurso de nuestro Libertador, su obra maestra literaria más importante y que, bueno, que precisamente el día de hoy vamos nosotros a compartir con ustedes, no es casualidad, esta fotografía. Aquí tenemos la primera de ellas, donde podemos ver a el comandante, presidente Hugo Chávez, con Rosa Virginia y con María, como les decía. Esto es una fotografía del día de ayer. Vamos a ver entonces la segunda fotografía. Aquí está el comandante con sus hijas y está leyendo el diario Granma y cualquiera de ustedes podrá comprobar que esa es la edición del día de ayer del diario Granma en Cuba, el más importante diario de ese país. Ahí ven al comandante, pues, informándose. Tenemos otra fotografía, también el comandante con sus hijas, con su sonrisa, con su amor por el pueblo de Venezuela, bueno, dándonos con estas imágenes la tranquilidad y el complemento a la información médica que el compañero Ernesto Villegas acaba de compartir con nosotros. Y la última de las imágenes vemos cómo están leyendo parte de algún artículo del diario Granma del día de ayer. Son las imágenes que queríamos compartir con ustedes. Aquí está la primera de ellas, hermosa, comandante Chávez, con Rosa Virginia, con María Gabriela Chávez. Ahí está, con su familia, siempre pendiente del pueblo de Venezuela, siempre pendiente y al frente de sus funciones, trabajando incansablemente. Y aquí, pues, Ernesto, queríamos compartir esto con Venezuela. Gracias, Jorge. Gracias a ti, hermano. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, amigas y amigos. Ha sido todo por el momento. ¡Que viva Chávez! Muy buen día.